Hola amigos, si eres un fanático de los coches de Fast & Furious y estás en el mundo del Turbo Racing, quédate que te voy a enseñar un truco que te va a encantar. Pues bien, como te comentaba, si eres un fanático de la película de Fast & Furious y mirando los coches de Turbo Racing has visto alguno decorado como la propia película, has ido a comprarlo y has visto que no los venden, seguramente te habrás llevado una gran decepción. Pero aún así, si por ejemplo, como yo, tienes un amigo que es capaz de pintártelos, tienes la suerte de poder tener el coche decorado como a ti te gusta. Pero bueno, esto tiene un pequeño problema si eres fanático, fanático, fanático como yo. Sabes que por ejemplo, en la película Mitsubishi Eclipse, verde, toda la iluminación de abajo en la película es verde. Pero sin embargo, en el C72 es azul, porque originalmente el coche viene de color morado y la iluminación es azul. Y el Toyota Supra tiene la iluminación por debajo verde. Pero realmente, si has intentado cambiar la carrocería del C72 con el C73, te habrás dado cuenta que no coinciden, no son compatibles, no valen. Pero no quiero que te desesperes, quiero que veas el truco que te voy a enseñar. Pues bien amigos, ya estamos aquí. Pues bien, vamos a ver. Aquí tenemos el C73 y C72. Este es el Mitsubishi Eclipse y el Toyota Supra. Como podéis apreciar, en el Mitsubishi las luces que vienen son azules y en el Supra son verdes. ¿Veis la diferencia? Entonces, ¿qué pasa? Ahora por ejemplo, vamos a apagarlo. Vamos, por ejemplo, a cambiar la carrocería del Mitsubishi y vamos a ponerlo en el Supra. Y lo que nos ocurre es que sí, no se entra, pero el eje trasero, veis la rueda, está rozando la carrocería. Claro, ahora, así a bote pronto, lo primero que se nos podría ocurrir es, pues podríamos lijar un poquito el paso de rueda, para que permitiera que la rueda estuviera libre y pudiera el motor rodar, ¿vale? Pero os voy a enseñar que hay posibilidad de intercambiar las carrocerías sin necesidad de hacer nada con la DREMEN y estropear la carrocería. Entonces, partimos de la base lo siguiente. Tenemos, en este que es el C73, el que tengo en la mano, tenemos una separación entre ejes, ¿vale? Más o menos, de 33,53. Y en el C72, en el C72 son casi 2 milímetros más. Esta es la diferencia que hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desmontar la placa eléctrica para acceder a la mecánica. Para eso, como ya habéis visto en otros vídeos, hicimos el ejemplo de cambiar los motos de los minis. Esto es parecido. Vamos quitando los tornillos. ¿Vale? Aquí también tenemos el mismo caso que los minis. Tenéis que tener muchísimo cuidado con los mollecitos de amortiguación que se os pueden perder. Ya tenemos suelto lo que sería la placa. Vamos a separarlo con mucho cuidado. Vale, perfecto. Lo hemos sacado y no se nos ha desmontado nada. Esto ya es un logro. Vale. Voy a ver si se puede ver. El truco está en estas dos piezas. Estas dos piezas de aquí. Estas piezas, a diferencia del mini, no son redondas. Son rectangulares. No sé si lo vais a poder apreciar. Entonces, al ser rectangulares, encajan de una manera más fija. Pero, cuando lo desmonté la primera vez, me di cuenta que el agujero del eje no está centrado. Es excéntrica. Entonces, si giramos, si giramos la pieza, el eje trasero ya no nos va a quedar exactamente en el mismo sitio. Eso quiere decir, mira, moviéndolo, se me ha desmontado. Eso quiere decir que si cogemos y movemos con mucho cuidado. Eso sí. Movemos esta pieza así. Acabamos. Es que es un poquito complicado. Fijaros que no está de todo puesto. Tento dar la vuelta de una manera que lo podáis ver pero está complicado. ¿Veis? Así está el eje torcido porque cada uno está de una manera. Voy a girarlo porque si no, no lo voy a hacer nunca. ahora. Ahora. Ahora tenemos el eje más atrás. Simplemente dándole la vuelta a estas dos piezas. Tenemos el eje más atrás. Así que vamos a montarlo. como se nos ha salido esto. Vamos a montar todo. Vamos a montarlo y vais a ver cómo conseguimos poner la carrocería del C72 en el C73 sin necesidad de estropear la misma carrocería. Vale. Os estoy tapando con la cámara lo sé pero es que se me está puesto al revés. Vale. Pues bueno tenemos ya la pieza esto se nos ha girado son un poco puñeteros estos de poder me gustaban más los de los minis porque los minis son redondos en el problema pero sí que es cierto que el hecho de que esto sea así nos da la ventaja de poder adaptar a otra carrocería. vale ya lo está vamos a poner los tornillos damos un poco Y vamos a colocar ya la carrocería del C-72 en el C-73. Fijaros, ¿veis? Ya no tenemos ese problema. Simplemente dándole la vuelta a esas dos piecitas, el eje lo desplazamos un milímetro y medio atrás y ya tenemos la carrocería del C-72 dentro del C-73 y conseguimos tener la iluminación verde que tanto gusta para esta decoración del coche. Entonces, en este caso tenemos que hacer lo contrario, tenemos que hacer que el eje vaya hacia adelante. Aquí tenemos el efecto contrario. Aquí directamente ya es que no nos entra. Entonces, vamos a hacer lo mismo y vamos a adaptar la carrocería. Pues bueno chicos, ya habéis visto. Yo ya tengo mi C-73 y mi C-72 cambiados. Así que ya tengo mi Eclipse con la iluminación verde y bueno, tengo el Supra que tiene iluminación azul, pero bueno, yo realmente lo que buscaba era que el Eclipse tuviera la iluminación a juego. Así que ya has visto, con un paso muy sencillo, como desmontarlo, darle la vuelta a las piezas de plástico del eje trasero. En un caso lo adelantas y en el otro caso lo atrasas y te pueden valer perfectamente. Sí que tengo que decirte una cosa, una cosa que tienes que tener en cuenta. En mi caso, yo el C-72, yo le cambié la batería y le puse una batería de 75 mAh. Cabía, no había ningún problema. Pero ahora la intercambio de las carrocerías no entra bien en la carrocería del C-73. O sea, no cabe la batería de 75 mAh en la carrocería del C-73, tenerlo en cuenta. Yo me ha tocado coger la batería y ponérsela al C-73 original. Entonces, tenerlo en cuenta, la carrocería del Supra no nos cabe en baterías de 75 mAh y nos tendremos que conformar con la batería de 40 mAh. Bueno, es un poco una faena, pero es lo que hay, es lo que estamos dispuestos a sacrificar. O sea, que ya sabéis, como habéis visto en otros vídeos de cómo cambiar la batería, que yo en el C-72 puse la batería de 75 mAh, pero en el C-73 no lo llegué a hacer. Pues bueno, ya sabéis que en el C-73 no nos cabe una batería de 75 mAh y en caso de necesidad de tenerla que reemplazar, tendríamos que poner una de la misma capacidad. Así que bueno, dicho todo esto, este tutorial es más corto de lo habitual, pero bueno, quería enseñaros este truco que casualmente lo descubrí porque tampoco es algo que buscaba. O sea, accidentalmente me di cuenta de que esto podía pasar y entonces se me ocurrió la posibilidad de que se pudiera intercambiar. Porque yo antes sí que ya había intentado intercambiarlos y me había encontrado con el problema que habéis visto de que arrozaba la rueda, pero yo no quería comerme el paso de rueda. Pensaba que en ese momento, si lo hacía, pues quedaría el paso de rueda descentrado y quedaría feo. Por lo tanto, me conformé. Pero ahora al ver que se podía desplazar el eje trasero un milímetro y medio, tanto para adelante o para atrás, según necesidad, pues bueno, ha sido el caso de quererlo cambiar. Así que nada chicos, recordaros como siempre antes de despedirme que tenemos un grupo de Telegram que se llama Turbo Racing España 176, os lo estoy poniendo aquí mismo, donde estamos un grupo de amigos donde entre todos nos vamos aprendiendo y nos vamos explicando los trucos. Así que si quieres, aníte a entrar, nos conocerás y aprenderás mucho. Bueno, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!